Acuario Noticias charló de manera extensa con el gerente de la empresa de movilidad Somos, para conocer cuál es el trabajo que se realiza allí, espacio en el que se resaltó el proyecto de Zona SER, donde se dignifica la vida y se incluye a más de 50 personas. Hoy tenemos proyectos muy importantes como es Bici Río, la zona de estallamiento regulado SER, tenemos la fibra óptica, tenemos la interventoría de todas las obras del plan vial del municipio de Río Negro, tenemos la semaforización, entonces no solamente tenemos City Río, no solamente es City Río la empresa, por eso queremos expresarle a ustedes y a la comunidad que nosotros tenemos proyectos sociales muy bonitos. Uno, son las zonas de estallamiento regulado, que lo que se buscaba en el gobierno anterior y en este es recuperar el espacio público, pero una vez vimos el componente social que se tiene, se ha ido fortaleciendo mucho. ¿Por qué lo social? Porque cuando se creó el programa, los mal llamados trapitos rojos, que eran las personas que cuidaban y pedían su monedita por cuidar los vehículos, nosotros al tener las zonas de estallamiento regulado, lo que hicimos fue incorporarlos a la vida laboral y esto les dignifica su vida. Hoy traen un salario, tienen su pensión y tienen su salud. El señor Oscar Rendón también se refirió a los programas de Bici Río y a la extensión de fibra óptica en todo el territorio río negrero. También tenemos Bici Río, que hoy tenemos 14 estaciones a lo largo y ancho de todo el municipio de Río Negro, donde el año pasado inauguramos una que fue la de Barro Blanco y tenemos proyectados para este año tener dos estaciones nuevas, dos posiblemente tres, una es en el Espíritu Santo, en la platoleta del Espíritu Santo del Porvenir, ya que la comunidad del Porvenir lo ha pedido, ya que cumple los 50 años de la empresa Somos y la Administración Municipal, que quiere hacer una estación en la platoleta del Espíritu Santo, otra en el sector de Villacamina y otra, estamos en conversaciones con la Universidad de Antioquia y con la Alcaldía del Carmen para que se hacemos un convenio tripartito, porque estos predios o esto es territorio del Carmen, para poder hacer una de las bicicletas públicas en la Universidad de Antioquia. Tenemos también la fibra óptica, la fibra óptica nosotros construimos y tenemos derramados más de 250 kilómetros de fibra óptica en todo el municipio de Río Negro, lo que busca es una conectividad total, como lo dice el alcalde y en el plan de desarrollo, que Río Negro sea una necesidad inteligente. Asimismo, desde Somos se encargan de la interventoría del Plan Vial de Río Negro y de la operación de la red semafórica. También tenemos un proyecto muy importante que son las interventorías de las obras del Plan Vial, como bien se sabe, la administración anterior en cabeza del doctor Andrés Julián se proyectó un Plan Vial a 70 años, ya estamos construyendo 30 kilómetros de vías con dobles calzadas, con sus ciclorrutas, con sus andenes y la empresa Somos es la interventora donde lo que buscamos es que estas obras sean entregadas con calidad para todo el disfrute de todos los ciudadanos. También tenemos la red semafórica, el municipio de Río Negro y la empresa Somos, tenemos toda la operación de los semáforos inteligentes en el municipio de Río Negro. Creo que se manejan muy bien, hoy tenemos que expandirnos en las obras y en las nuevas vías que está construyendo el municipio de Río Negro. Son variados los temas que maneja esta organización, en la cual laboran unas 130 personas. No solo es el sistema CityRío, asunto que abordaremos en la segunda parte de esta entrevista, pues su misión es mantener una movilidad sostenible, por lo que además son responsables de la operación del tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!